Crónicas Levantinas 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 dar al mundo un festival tan grande. Situada en el municipio de Torrepacheco, junto al Mar Menor, Loferro lleva más de 40 años, brindando al mundo un festival de un magnífico nivel. Este año de 2021 celebra su 41ª edición con una programación completa y de una calidad fuera de todo. Entre los días 19 y 25 de julio tiene previsto desarrollarse este festival que va a reunir sobre su escenario a algunos de los mejores nombres del panorama flamenco actual. Podemos encontrar entre otros a Javier La Torre, Argentina, Paco Cepero, Bonella Hijo, Curro Piñana, Joaquín Grilo o a la concesionaria de la medalla de oro de este festival en su edición de 2021, Encarnación Fernández. Música Aigüe, jají aigüe. 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 Aigüe, jají. Aigüe, jají aigüe. 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 En los ferros soy feliz, en los ferros estoy contento, en los ferros soy feliz. En los ferros yo me siento, ay, más grande que el rey David, ay, de palabra y pensamiento. ¡Oh, ay, qué! ¡Muchas gracias! Muy bueno, Juan. Antonio, te dejo aquí. ¡Fenómeno, hijo! Decíamos que el Festival de los Ferros ha cuidado desde siempre a los grandes intérpretes de los cantes minero levantinos. El padre de Encarnación Fernández, Antonio Fernández, fue durante bastantes ediciones uno de los guitarristas oficiales de ese festival. A día de hoy es otro gran guitarrista de esa saga familiar quien hace las veces de toca oro oficial. Es Antonio Fernández, el torero, quien es sobrino de Antonio Fernández, al que dedicábamos junto a Pencho Cross el episodio de la semana pasada y al que vamos a escuchar de nuevo acompañando a la guitarra a su hija Encarnación Fernández en este cante por Levantica. Eso es, así se toca, eso es. ¡Muchas gracias! 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 Ay, se levantó Májare que fatalía A la mina Se levantó Por cuestiones del conal Ay, la tropa Está cargando A Bayoneta A Bayoneta A Bayoneta Encarnación Fernández es la figura femenina más importante de los cantes mineros en la actualidad. Y la historia nos dirá si no lo es de todos los tiempos. Su forma de sentir estos cantes, los cuales hasta entonces habían encontrado sus cumpres más altas en voces de colores bien distintos del suyo, han hecho de encarnación una artista única. Ha creado escuela en los cantes mineros sirviendo de inspiración a cientos de cantaores jóvenes. En atención a estos méritos, el próximo día 20 de julio recibirá la medalla de oro del Festival de lo Ferro, tras actuar en una gala netamente femenina en la que actuarán, además de la propia encarnación, María Terremoto, María José y Reyes Carrasco y Esther Merido. Decíamos que Encarnación Fernández es maestra del cante minero y una referencia para los cantaores jóvenes, sobre todo para las cantaoras que pretenden adentrarse dentro de los cantes de Levante. Como muestra de lo que decimos, vamos a despedirnos con un cante de la granadina Marina Heredia, perteneciente a su disco del año 2010, que lleva por título Marina, en el que rinde homenaje a Encarnación Fernández. Bajo el título Encarnación, Minera y Levantica, al estilo de Encarnación Fernández, con las guitarras de Luis Mariano y José Quevedo, el bolita, en la voz de Marina Heredia. Pero antes, vamos a dar las gracias a Pablo Barrio Nuevo Bernal, quien una semana más ha tenido la gentileza de acompañarnos con su toque y, como no, a todos ustedes por volver a pasarse una semana más por aquí. Nos despedimos. Hasta una próxima ocasión, si es que gusto. Muchas gracias. TAN FUERTE SU VOLADURA TAN FUERTE SU VOLADURA Sin saber que allí encontró Pa' siempre PAN FUERTE SU VOLADURA Con el plomo que encontró Con el plomo que encontró PAN FUERTE SU VOLADURA PAN FUERTE SU VOLADURA Y se ha levantado PAN FUERTE SU VOLADURA 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 PAN FUERTE SU VOLADURA